Hola chismosos y chismosas, oigan les quiero enseñar algo antes de empezarlo a usar. Les voy a platicar un poquito, yo les había comentado a mis hijas que quería hacer un logo con una caricatura o algo porque he visto a muchos en TikTok que tienen su dibujito de ellos, pero no me había dado la tarea de buscar en qué aplicación o cómo, la verdad tengo muchas cosas que hacer. Entonces tenemos una amiguita en común, mis hijas y yo, que se llama Lluvia. Es ella, la pequeña Shu. La verdad hace unos dibujos muy muy bonitos. Miren, hace unos dibujos la verdad muy bonitos y se pusieron en complicidad. A mí no me dijeron nada hasta que Shu me mandó un mensajito. Y miren, miren. ¡Me regaló mi diseño! ¡Miren, soy yo! Bueno, ella solo me regaló el diseño y no me lo van a creer. Voy a decir, ¡ay, sí, qué casualidad! Pero ¿se acuerdan que hice el video donde mostraba yo los relojitos que me regalaron? Bueno, pues ese día me mandó mensajes una imprenta, pero más que eso también hacen diseños. Y me dijeron que me querían hacer un regalo, pues igual por mención, ¿verdad? Y le dije, si no me lo vas a creer literal, iba yo a buscar dónde hacer una impresión en una playera porque me regalaron un diseño. Y pues ellos me dijeron que ellas me lo iban a regalar. Y ayer me la trajeron. En esta cajita. ¡Miren lo que me trajeron también! ¡Miren! ¡Ay, soy yo! ¡Miren! Ellos son los que me regalaron, este, pues la playera, la taza y el vasito. Muchas gracias, en verdad. Puedes mandar a hacer ahí también sus diseños, sus impresiones. Tienen cositas para los abuelos, para los papás. Ya ven que luego salen esos de padre e hijos. Muchas cosas que han salido nuevas, que yo he visto. Los cumpleaños que ya ven que luego quieren andar todos igual vestidos. Bueno, pues esta es una buena opción. Y yo estoy muy contenta. Se los quería enseñar el diseño antes de empezarlo a utilizar. Lo quiero utilizar como marca de agua. Y pues como mi logo para mi canal en YouTube. ¡Ay! Ya tengo una caricatura de mí. Los quiero mucho.